hola hola muy buenas tardes este pues aquí compartiéndoles un vídeo vídeo este bueno aquí lo que les enseñaré son los nombres de los animales en mixteco y el español y espero que les guste si les gustó denme un like pues que se suscriban perro Ina guajolote colo pollo duji cerdo cn gallo lili conejo iso coyote babu ardilla coño serpiente co pájaro sa chivu disu chivu 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 chivu